Celebramos el Día Mundial de la Radio y aquí en Radio Chipiona y la Onda Local de Andalucía lo queremos hacer también con esa gente apasionada de este medio de comunicación tan especial que son los colaboradores. Uno de los más fieles es Juan Bellado. Bienvenido, Juan. Buenos días, Cristóbal Ruiz, audiencia de la Onda Local de Andalucía. Creo que son ininterrumpidamente 40 años en Radio Chipiona y más de 20 en la Onda Local. Así es, y seguimos vivos. ¿Qué ha significado la radio en tu vida? Bueno, prácticamente todo. Yo, mi profesión de la que he comido es el magisterio de la educación de adultos en la que yo he estado 37 años muy contento, pero luego compaginaba con esa gran pasión que era el periodismo en varias facetas, tanto el periodismo escrito, televisivo como la radio. Pero la radio siempre ha sido el principal motivo de que yo haya vivido. Este movimiento de las radios municipales, cuyo camino no ha sido ni es nada fácil, ha dado la oportunidad a mucha gente como tú de hacer posible vivir su pasión por la radio. Evidentemente. Vivir mi pasión desde el principio con la impronta de la juventud cuando uno comienza la sinvergonzonería, la picaresca de la juventud, pero luego después ir formándonos. Es decir, yo desde aquí vuelvo a recordar a todo aquel personal que trabaja en un medio de comunicación como es la radio, que no deje nada a la improvisación. Es decir, hay que ir formándose y no ir empobreciéndose porque últimamente la radio que se está haciendo a nivel general deja mucho que desear. Has hecho radio, televisión, prensa escrita, ahora estás en el mundo digital. ¿Qué te quedas? Me quedo con la entrevista. El género. El género de la entrevista. En el medio, en el soporte que sea, donde yo mejor me encuentro es en la entrevista porque es una cosa que me apasiona y sobre todo sentar delante mía a un personaje. Fíjate en la televisión, que es el sitio donde los personajes le pueden poner más nerviosos. Lograr que ese personaje se olvide que está delante de una cámara, que solamente está delante de Juan Vallado. O delante de un micrófono, en el caso de la radio. Bueno, va cambiando todo vertiginosamente. Llevamos décadas que con cada innovación tecnológica decimos que la radio va a desaparecer, ¿no? O eso veníamos diciendo. ¿Cómo lo veis en el futuro? Bueno, la radio no va a desaparecer nunca. Otra cuestión es los formatos en los que se presenten, las pastillas que se presenten, pero eso no va a cambiar nunca. Va a ir evolucionando, lo que sí es verdad y vuelvo a insistir, es la necesidad de la formación, de no quedarse dormidos, de que hay que hacer cursos, de que hay que reciclarse, porque es que no podemos hacer ni la radio de hace 40 años, ni la no radio de ahora. De todas formas, la radio creo que en estos tiempos en los que todo es tan vertiginoso, tan líquido, da un lugar para la pausa, para la reflexión, que hay que saber aprovecharlo, ¿no? Evidentemente. La radio, si te metes en ella, tanto participando, trabajando, colaborando en ella, tanto como si eres oyente, te da una oportunidad, un mundo distinto de sabores, de pensamientos, de colores, aunque decíamos nosotros la radio en color, aunque el color no exista en la radio, pero sí existe. Es una metáfora también. Es una metáfora, claro. Eso es bueno o malo. Bueno, bueno. En definitiva, es un mundo maravilloso. Bueno, vamos a recordar un poco, Juan, cómo empezaste en la radio hace ya 40 años. Bueno, Radio Chipina tenía su ojeador, que se llamaba y se llama Antonio Castro Cortés, y un día me dice, ¿a ti qué te gusta tanto el cine? ¿Quieres hacer un programa de radio en una emisora que estamos ahí haciendo? Digo, mira, sí. Pero claro, ya cuando vi el tema, digo, ¿un programa de cine? No lo escucha nadie. Y sobre la marcha dije, no, cine no, voy a hacer lo que yo quiera. Evidentemente, era una época en la que uno hacía lo que uno quería. Todo aquel que venía a una radio social, comunitaria, participativa, hacía lo que le daba la gana y decía lo que le daba la gana. Entonces comencé haciendo un programa de comentarios, de entrevistas, de música, muy desenfadado, que se llamaba un poquito extraño, ¿no? Desde mi espiaero. Bueno, en esa época se produjo un fenómeno que poco a poco tuvimos que ir ganando, que es la democratización de las ondas, ¿no? Claro. Por eso, al principio, éramos peligrosos y desafiábamos los intereses de las emisoras privadas. Los grandes grupos mediáticos privados de la radiodifusión pusieron el ojo en todas estas emisoras que ellos llamaban piratas, que nosotros llamábamos ilegales, o no, alegales, decíamos ese término, que les estábamos quitando la parte del pastel, la parte del pastel, y entonces no le interesamos. Y además, dábamos voz a los que no tienen voz. Bueno, vamos a hablar un poco de tu programa, el Onda Alcalde de Andalucía. ¿Qué supone para ti que un espacio tuyo llegue a todo el mundo? Bueno, pues eso es, como dice alguna gente, maravilloso, espectacular. Bueno, claro que sí. Primero en el formato y en el nombre de la copla que está en tu boca, y ya luego, como yo siempre digo de broma, llega un momento en que hace uno la copla como el Kamasutra, de todas las posturas, ¿no? Bueno, hay que abrirse un poco más, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, sí. Y entonces, introduje el matiz de coplas y canciones de ida y vuelta, con esa mirada a Hispanoamérica, al Caribe, a los latinos, y ahí seguimos descubriendo todos los días gente nueva, o gente antigua que no conocíamos, y formándonos. Vuelvo a insistir en la formación. Cuando uno descubre a un cantante que no sabía que existía, y pues vamos a profundizar en él, vamos a ver cómo ha sido su obra, y diluirla, eso, todo eso, para dárselo al oyente ya masticado y que sea agradable y atrayente, que sea bonito. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un día de fiesta, el Día Mundial de la Radio. Que sigamos celebrando muchísimo tiempo en activo, si es posible. Así es. Y siempre nos quedará la radio. Así es, muchas gracias. 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 Gracias.